Muy bien, el jurado ya tiene, a ver, el veredicto. El veredicto, exactamente. ¿Fue unánime, Javián? Sí. ¿Sí? Fue unánime. Esta vez sí. Esta vez fue unánime. Fue las pocas veces. A ver, apa. Vamos a ver. Yo ya lo vi. Muy bien. Quien se queda en el taller es, por decisión unánime del jurado, los tres trabajos igual les digo, maravillosos, ¿eh? Es. ¡Mario! ¡Mario! Bien, Mario. Excelente, te felicito. Gracias, chicos, gracias. Bueno, contento de, por lo menos, quedarme una semana más. Como que este, el pasar por la eliminación y esa parte, te renueva las ganas y las energías. Así que, bueno, lo mío es los maniquíes, me tengo que dedicar a esto. ¿Los maniquíes? Exactamente. Increíble. Se tiene que dedicar al maniquí, me encantó. Bueno, contame, César, ¿cómo fue la elección y por qué a Mario? A ver, creo que, como te dije cuando te di media evolución, parecen prendas. O sea, la prolijidad es increíble. Creo que el maniquí realmente es tu fuerte, porque en todos los desafíos que has estado, que te he visto desde casa, tus maniquíes siempre son muy buenos. Le pones, como mucha dedicación, sos muy meticuloso y tu creatividad se desarrolla. Creo que la presión también de los 20 minutos, para el artista siempre, hay dos situaciones que son límites. Siempre son cuando uno está muy mal, es cuando mejor creas y cuando tenés muy poco tiempo también. Así que esa fue una de las razones por las cuales votamos en forma unánime. Muy bien, Benito, ¿algo que le quieras decir a Mario? Sí, la verdad que impresionante lo impecable que está, para tan poco tiempo. Y un poco es lo que yo siempre digo, me parece que te tomaste el tiempo, pensaste, no se te vio inventando sobre el momento. Me encantó y la prolijidad, la verdad que está muy buena. Gracias. ¿Y Fabián? Bueno, yo principalmente decirte lo que es el futuro, Mario, que si bien estos desafíos los zafás bien, en el sentido de que te lo merecías, pienso que, bueno, tratar de un poco lo que te decía hoy al principio, cuando te damos la devolución del voto secreto, que pienses un poco en una identidad un poco más pareja, que no tambalees tanto con las diferentes opciones que te dan los coach, que vos tengas tu propia identidad, y eso te va a ayudar, ¿no? Te veo a veces un poco subir y bajar, ¿no? Me gustaría que estuvieras más estable, sobre todo porque estamos en una parte del certamen en donde ya se necesita esa estabilidad, ¿no? Así que, bueno, concéntrate, estudiá, trabajá y seguí. Bueno, gracias, Fabi. Bueno, ¿contento? Muy contento, sí. Vaya con sus compañeros entonces. ¡Vamos!